Tony Dórame ¿Qué tal Raúl? Muy buenos días, muchas gracias por la... Gracias, no, gracias a ti Eres vocero del colectivo Sonora en Guaymas Así es, el colectivo Sonora Incluyente en Guaymas ¿Viene una actividad de qué se trata, Tony? Pues sí, mira Estamos invitando a Todos los integrantes de la Comunidad LGBT, pero también A todos los aliados Y gente que apoya A la comunidad LGBT A que nos acompañe a la Marcha del Orgullo El sábado 18 de junio Va a ser la marcha A partir de las 5 de la tarde Por la avenida Cerda, partiendo de la calle ¿Me repites la fecha? El sábado 18 de junio ¿Qué se pretende? ¿Qué se busca con esto, Tony? Mira, pues Durante todo este camino, la comunidad LGBT Pues hemos sido Denigrados de cierta forma Y durante este tiempo Que hemos estado en lucha Se han logrado algunos avances Como lo es el matrimonio igualitario Para chicas trans La reasignación De De nombre En sus papeles Entonces, porque a veces era muy Es muy complicado Viajar, incluso Este, porque pues la experiencia del lector Tiene algunos datos Y, y, y pues En el proceso de transformación Pues la apariencia ya no es la misma Que en los documentos Claro Entonces, existían Estos, estos problemas Entonces, son avances Que ya hemos logrado Y pues es Espejar Lo que hemos hecho Nos falta mucho Este, buscamos Más que nada Respeto No buscamos Que nos entiendan O buscamos Respeto Simplemente Respeto Pues sí, pues es Es el principio De todo ¿Verdad? Así es Oye, hay ¿Cuántos integrantes Están asociados? Participan Hacen otras actividades? Así es Mira, pues este es el mes del Pride ¿No? El mes de orgullo En Guaymas Somos un grupo Más que un colectivo Somos un grupo de amigos Y que durante Diferente Actividades Durante el año Hacemos diferentes actividades Este año Incluso Vamos a iniciar Una actividad Por lo menos Una actividad por mes Y en este mes de junio Acabamos de tener contacto Con Cacha Franciscana Este Y vamos a A tener unas actividades Con ellos Apoyándolos Para el comedor ¿Qué queremos hacer con esto? Demostrar Que no estamos Taliados con nadie Este Nosotros respetamos La posición De la iglesia Pero nosotros Queremos Dar La muestra De que podemos También colaborar Respetándonos Hasta cierto punto Nosotros respetamos Su posición Ellos respetando La nuestra Pero que juntos Podemos hacer cosas buenas A favor de la sociedad Una marcha Tranquila Supongo De convivencia Más que otra cosa Así es Mira En Guaymas A diferencia De muchas partes La La Más que buena Es de celebración Inclusive Es algo Familiar Nosotros Invitamos A la gente Que vaya Que vamos A realizar Carritos Alegóricos Digámoslo así O batangas Decoradas Para que la gente Salga Se distraiga Puede tener La certeza De que pueden Ir con sus Hijos Y que no van A ver Nada que no tengan Que ver Claro De hecho Estoy viendo Unas imágenes Que tienen ustedes Ahí en una Página de Facebook Donde hacen La invitación Para el próximo 18 de junio Veo mucha gente Joven También participando En las batangas Sí Creo que Los últimos años Han cambiado Los tiempos Se ha acabado Un poco El miedo De decir Quienes somos En realidad La cultura Las personas Han cambiado Y si hay Más aceptación Y si se mira Gente más joven Saliendo del clóset A más Centro de edad Eso Ha sido Parte De lo que se ha ganado Con la lucha Durante tantos años Donde hemos demostrado Que no es nada malo Que no le hacemos Daño a nadie Y eso ha permitido Que mucha gente A más que en tu edad Diga Este soy yo Me quiero Me respeto Y quiero vivir Mi vida Libremente Claro